En el tiempo del deporte en el día de hoy hablamos sobre la presentación el pasado sábado de la cuarta edición del campus de fútbol Costa Tropical, concretamente en localidades como Almuñécar, Motril, Torrenueva y Varadero. Gracias sobre todo al acuerdo de colaboración que se ha firmado entre entidades municipales de estos municipios. La empresa motrileña M2 Gestión Deportiva es la organizadora de este campus Costa Tropical que tendrá una duración de tres semanas como en ediciones anteriores. En esta ocasión comienza precisamente este lunes 3 de julio y alcanzará hasta el 21 de este mes. Está dirigido a niños y niñas de entre 5 y 15 años. El objetivo del campus Costa Tropical, tal y como nos explicaba su director deportivo Enrique Martín Estebané, es fomentar la actividad física y el deporte entre los menores mediante la práctica de fútbol. Un campus que año tras año sigue buscando la misma finalidad, que es la de promocionar la actividad física y el deporte, en particular con el deporte que más le apasiona a sus hijos que es el fútbol. Y por supuesto, sin perder, como objetivo vertebrador de nuestro proyecto, el que sus hijos aprendan divirtiéndose y para ellos el campus sea una experiencia inolvidable. No obstante, la organización apuesta por un enfoque integral de la formación, fomentando también hábitos de alimentación e higiene saludables y promocionando valores positivos entre los niños y jóvenes, como el respeto, la igualdad, compañerismo, superación o disciplina, al tiempo que además ofrece a los padres una alternativa sana y divertida para sus hijos que les permita compatibilizar la vida laboral con las vacaciones escolares. Para conseguirlo, los cuatro campus van a contar con sesiones de entrenamiento diarias supervisadas por entrenadores profesionales y auxiliares. También análisis de vídeos, charlas técnicas ofrecidas por entrenadores, psicólogos y nutricionistas. También dinámicas de grupo, desayunos saludables, visitas de deportistas invitados, que contarán sus experiencias y muchas novedades más. Los factores psicológicos que tienen una gran importancia para el desarrollo mental del jugador y, por supuesto, los cognitivos. Aspectos cognitivos que van a implicar o van a permitir que vuestro hijo tenga un procesamiento de información y eso generará un aprendizaje mucho más eficaz y eficiente a la hora de desarrollar unas tareas de carácter global. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la importancia que tiene el entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible es lo que no se hace en el terreno de juego. Este campus Costa Tropical tendrá lugar en instalaciones municipales en horario de 9 a 2, de lunes a viernes, y tiene además un precio total de 180 euros en el que se incluye un amplio equipamiento deportivo y desayunos diarios para todos los participantes. Además, los interesados podrán elegir en qué sede desean participar. Y en el caso de dos o más hermanos apuntados a este campus, la matrícula se ve reducida a 165 para cada uno de ellos. Como puede ser la prevención para evitar lesiones o, por supuesto, como puede ser la alimentación. Una alimentación que para nosotros es un pilar fundamental. La vamos a trabajar desde el primer momento y durante estas tres semanas la potenciaremos a través de la hidratación, tan importante para que haya un buen rendimiento a nivel deportivo. Sus hijos tendrán programadas las paradas en cada sesión de entrenamiento para poder beber agua. Estaremos constantemente mojándole la cabeza para evitar los focos por calor que son propios de esta época y cuidaremos muchísimo ese aspecto. Les prestaremos una especial atención al tema de la alimentación. En el interior de vuestras mochilas veréis también la normativa que ahora mencionaremos y lo que está prohibido. Pero para nosotros apostar por la alimentación es algo fundamental. Entonces, todos los días sus hijos podrán, en torno a las 11 o 11 y media, tener un desayuno saludable compuesto por fruta y zumo. También contamos con el proyecto ComeSano de Fulgencio SPAM, que nos va a permitir no solo obtener unas pautas nutricionales que van a ser muy positivas para su hijo de aquí en adelante, sino que también nos van a proporcionar tostadas de aceite, aceite de tomate, para que sus hijos desayunen de forma saludable durante el campo. De otro lado, vamos con la XXIII edición del circuito Vole y Playa de la Costa Tropical de Granada, diputación provincial de la sede salobreña que se celebró hace pocos días. En ella participaron un total de 92 parejas, 32 en absoluta masculina, 19 en absoluta mujeres, 25 en senior mixta y 17 en la sub-19 femenina. El cuadro de honor en las distintas categorías quedaron de la siguiente forma. En primer lugar, en absoluta masculina, la pareja formada por Ibáñez y Cutillas fueron los vencedores por delante de Ortiz y Maldonado. En absoluta femenina, la pareja vencedora resultó ser la de Gásquet y Fuentes por delante de Ibáñez e Ibáñez. En senior mixta, Reyes y Miguel del Blas cayeron en la final ante la pareja formada por Saucedo y Cutillas. Y por último, en femenina sub-19, la pareja vencedora fue la formada por Segura y Company por delante de Álvarez y Carrúe. ¡Gracias!